La institución educativa rural del corregimiento San Miguel fue víctima de los ladrones. Durante este robo ocurrido en horas de la noche del pasado martes 5 de junio, fueron extraídos todos los equipos de cómputo de la sede primaria de este plantel educativo. Ellos llegaron y encontraron una ventana dañada y las cajas donde guardan los equipos de cómputo también estaban dañadas, el candado estaba dañado y la tapa estaba dañada. En total se robaron 10 portátiles y 43 tablets. Gracias a la denuncia oportuna por parte de las directivas de la institución educativa, se han podido recuperar varios de los elementos hurtados. De pronto algunas personas de la comunidad incurrieron en la compra de algunos de estos equipos o negociaron algunos de estos equipos, pero ya con la intervención de la policía y las autoridades lograron recuperar gran parte de ellos. Con el propósito de evitar hechos como este, se han venido tomando medidas de seguridad en varios de los centros educativos rurales. La gran mayoría de las escuelas, la sala de cómputo está muy asegurada, con rejas en los techos, doble rejan las ventanas, puertas, rejan la puerta, entonces siempre están muy bien asegurados. Adicional a ello, se cuenta con el apoyo de las comunidades. Las personas de la comunidad y de las áreas rurales, ellos saben que la escuela es un gran tesoro para ellos y ellos cuidan la escuela mucho mejor que su propio hogar. De los equipos hurtados en la institución educativa rural San Miguel, a la fecha se han logrado recuperar 5 portátiles y 33 tablets. Gracias a todos.